Esto es estadística de la OPS de Perú, de la infección por COVID, hasta ayer, que hice el print. Todos los días vemos muertes en el hospital. Conversaba con una trabajadora del hospital mientras esperaba hacer el certificado de función de otra paciente que falleció ahí en ese día que estuve guardia de noche. Y me contó que un día en la emergencia fallecieron 20 personas. Solo en un día. Solo en el hospital lo hay. ¿Cuánto será en otros hospitales? Y eso se ve en la curva. Sigue subiendo la mortalidad. No estamos hablando de muertes solamente, no de contagios. Porque para mí los contagios, entre comillas, esos no son contagios reales. Ellos simplemente son pruebas positivas. Contagios es que yo barro a todos en sus casas y le tomo hisopado. O inclusive eso son pruebas rápidas, ni siquiera son hisopados. Todo ese número de contagios es irreal también. Lo que sí es un poco más real es el tema de las muertes. Aunque también puede haber muertes que no son contadas. Pero igual, las curvas están subiendo. Entonces, la infección no se está controlando. No voy a hablar mucho del tema de la fisiología. Lo único que quiero que vean acá es el tema de que los pacientes por COVID también se pueden morir de infarto. Acá está esto en inglés. Por múltiples problemas. Un tema que tengan de base ya una alteración en las coronarias. Y obviamente se rompe la placa por inflamación, etc. Y produce varias complicaciones. Pero no solo infarto. También falla cardíaca y también arritmia. Lo cual también puede matar. Esto no se puede evitar. Bueno, hay algunos medicamentos que sí pueden bajar esto un poco. Esto va a durar, por lo menos todos los que nos infectemos en algún momento del COVID. Yo todavía no me infecto a pesar de que tengo contacto con estos pacientes, pero uso mascarilla. Va a pasar, ¿no? Va a pasar y tenemos que los que vemos estos pacientes con enfermedades crónicas decirles, ¿no? Que deben mantenerse lo más controlado para que cuando le llegue a dar, si es sintomática la infección. Porque también hay un porcentaje que no son sintomáticos, no ocurra esto, ¿no? No ocurra esto y se mueran, como han visto este caso, de un infarto. O se mueran de insuficiencia cardíaca o les den una arritmia y también fallezcan ahí. Todo eso ocurre por daño, ¿no? Inclusive se ha escrito que también hay un daño directo del virus en el mismo corazón. Hay factores de riesgo que ya están demostrados, ya están estudiados, que producen o exponen, mejor dicho, a los pacientes a que se infectan por el virus, a que se mueran, ¿no? O sea, no es igual, ¿no? Alguien que no tiene ningún factor de riesgo y se infecte por el virus, generalmente los jóvenes, ¿no? Esos que van a las discotecas de 20 años, no tienen hipertensión, no tienen diabetes, se infectan y no les interesa y por eso siguen contagiando. Porque no se afectan ellos, ¿no? Porque ellos no se mueren. No se mueren por el virus. Pero si yo, aparte de eso, tengo un factor de riesgo, uno o más, puedo morir. Puedo morir sin mi infecto, ¿no? Y en China aparecieron, obviamente, por aquí ahí comenzó la infección, los primeros estudios y estos son los riesgos. ¿Qué significa esto, Grandes Lagos? Es como que cuántas veces más le da riesgo al paciente infectado por COVID si además tienes el factor de riesgo, ¿no? El riesgo estándar es uno. Si es dos, el riesgo es dos veces. Si es test, es tres veces. Esto comparan con las epidemias anteriores, ¿no? El MERS, el SARS, que por suerte no llegó acá al Perú, que llegó a Estados Unidos, pero no llegó al Perú. La influenza sí llegó, pero no mató tanta gente, ¿no? Como vemos ahora. Yo sí, me acuerdo claramente haberme infectado de influenza porque también atendía pacientes con influenza, pero el cuadro clínico era distinto y no tuve dificultad respiratoria porque no producía eso, ¿no? Pero igual había un factor de riesgo también si pacientes tenían diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, obesidad también. Eso sí veíamos. Los obesos tenían más riesgo de morirse por influenza. Y cáncer definitivamente. No solo por el cáncer mismo, sino porque le das quimioterápico, ¿no? O le das quimioterápico si te bajan la defensa. Pero miren el COVID. El COVID, tener diabetes te eleva nueve veces, nueve veces la mortalidad versus si no tienes diabetes. Hipertensión, siete veces. Tener ya un evento cardiovascular, ¿no? Un ACV o un infarto previo, trece veces. Tengo una enfermedad pulmonar crónica, no sé si acá incluyen asma, creo yo que es más EPOC que asma. Siete veces cáncer, siete veces también. Esos estudios en China. Y lo mismo se repite con otros estudios. Esto ya es un resumen de más estudios en otros países. La edad, eso también lo vemos. Pacientes más de 60 años se mueren más. Pero la edad no la podemos cambiar, ¿no? No la podemos cambiar. Se repiten igual la enfermedad cardiovascular siete veces, la hipertensión y diabetes cuatro o cinco veces. Nuestros pacientes, si se infectan del virus, tienen más riesgo de morirse. Tienen más riesgo de morirse. Y eso está descrito en la guía, ¿no? Esta de junio del 2020 de Europea. Más están en riesgo, mayor de 65, EPOC, incendios cardíacos, que ya tengan arremia, ¿no? Pacientes con fibrilación auricular, que ya hayan tenido un infarto, que tengan asma. Y acá describen algo interesante, pero yo no lo tomaría, ¿no? Como que, o sea, no debe tomarse así, ¿no? Debe tomarse más como pacientes que están tomando medicamentos, pero porque se están controlando, ¿no? Obviamente el sexo, si está descrito, que los pacientes que mueren más son los varones. Y la terapia con estatina y con yecas, pero yo lo deduzco más porque controlan, ¿no? Su enfermedad y evitan estas complicaciones. O sea, no porque el paciente que tiene infección por COVID le da estatinas y por eso se va a curar, ¿no? Eso no es así. No es así. No hay que tomar eso como, o sea, ese concepto de factor protector. Eso también lo dice la guía, ¿no? Es informar al paciente sobre el COVID. Pero algo que sí podemos hacer es decir, ¿no? Que, por ejemplo, el señor, ¿no? Que no tome ningún medicamento, que no está comprobado, sino más bien vaya al hospital lo más pronto posible, porque probablemente necesite oxígeno, necesite hospitalizarse. Porque, nuevamente, si ellos creen que algo, y es un tema, ¿no? Que la mayoría cree el Facebook, cree las redes sociales, cree todo eso, y solo buscan que alguien les confirme, ¿no? Eso. Pero, ojo, ¿no? El hecho que no lo nieguen puede hacer que ellos sigan en eso, o sigan a la red social. Pero si ustedes no dan una opinión, ojo, obviamente sustentada, ¿no? No lo que me parece, ni lo que escuché. Algo real, ellos se van a seguir guiando por las redes sociales, nada más. Y van a seguir tomando lejía, y van a seguir tomando, ¿qué más? Se van a seguir aplicando vitaminas, eso es lo último que escuché, se van a seguir aplicando vitaminas en la vena. No tiene ningún sentido eso. En cambio, si alguien le puede decir simplemente, no, señor, eso no está comprobado, le puede hacer daño, vaya al hospital. Si usted se siente mal, vaya al hospital. No hay nada que prevenga el COVID. Lo único que previene el COVID es usar mascarilla y no estar cerca a las personas. Nada más. No hay otra cosa. A ver, ¿qué más dicen? Pacientes tienen temor a ir al hospital porque no hay cama. Ojo, ¿no? A ver, una cosa es que no haya cama, definitivamente a veces no hay cama, pero te puedes quedar en emergencia con un balón de oxígeno. Eso es diferente a que estés en tu casa y llegues peor mal. Igual vas a ir al hospital, pero llegan peor. Y es mucho menos probable que sobrevivas y lleguen así. ¿No? Entonces, a eso vamos, ¿no? Ojo, la mayoría, el 80%, no tienen enfermedad severa, pero nuestros pacientes, sobre todo los mayores, ¿no? Los que no son trabajadores de oficina o no tienen muchas enfermedades. Estoy hablando de la gente mayor, ¿no? Yo diría mayor de 50 años. Es mejor educarlos, es mejor resolverles las dudas a que se dejen guiar por redes sociales, ¿no? Esto lo dice también la guía, ¿no? Que tenemos que educar. ¿Y por qué? Porque ¿de qué va a valer que yo me gaste el tiempo llamándolos, diciéndoles, mandándoles las medicinas para que las tomen, ellos las toman? Si al final salen a la calle, se contagian, tienen la enfermedad, encima toman lejía y encima toman otras cosas que no funcionan. Cuba se va a morir. Entonces yo prevení que el paciente no se muera de un infarto, pero al final se infectó del COVID y el lugar fallece, ¿no? Si lo vemos por el tema humano, si lo vemos por el tema de altruismo, es una vida humana, ¿no? Es también lo que a mí me indigna del hospital, ¿no? Efectivamente no hay no hay cura para el COVID. Hay pacientes que te dicen, ¿no? Directamente a la cara, doctora A. No, a mí no me han dicho eso, ¿no? Que le han dicho a otros colegas, ¿no? Doctor, sé que no hay tratamiento para esto, que no puede hacer nada por mí, pero al menos que me ha escuchado, aunque sea, ¿no? Pasarle el agua, me ha pasado, ¿no? Doctor, tengo sed y el agua estaba en la mesita de noche, no alcanzaba su mano, ¿no? Entonces, le acerqué la mesita de noche y le di al agua, aunque sea, podía hacer eso. No es que entro y, ah, ¿cómo está? Lo saturo y me voy, ¿no? Entonces, mejor no entro, ¿no? Es el tema de preocuparnos por las personas, ¿no? Y, ¿cómo yo puedo evitar que las personas mueran? Es evitando que se contagien, no hay otra forma. No hay otra forma, no existe. A ver, Jennifer comenta, ¿no? En ocasiones cuando contacté con el paciente me iban llorando, claro, sí. Porque se contagiaron y tienen miedo a contagiar a sus familias. Exacto. Exacto, ¿no? No podemos, bueno, sí, alguien puede. No debemos, no debemos separar, ¿no? Como separan los, las empresas de salud, porque eso es así, a los pacientes y algunos médicos también, ¿no? Los pacientes son un todo, ¿no? No es que el paciente simplemente tiene hipertensión y dilipidemia y solamente veo su corazón, veo su glucosa, veo su LDL y no me importa el resto. Es un tema emocional, ¿no? Y eso toma tiempo, tienes que escucharlo. Tienes que también darles algún apoyo, ¿no? No mentirles, obviamente, ¿no? Sería irreal también decirles, señor, todo va a estar bien a este señor que se llevó a morir, ¿no? Sino tratar en la medida de lo posible de algunos de ellos, ¿no? Darles algún soporte en sus últimos, a veces, ¿no? Bueno, les hablo del hospital, en su último día de vida o si no, en estos enfrentamientos de tener contacto con familiares que mueren o ese miedo a contagiar a familiares también, ¿no? Entonces, la información del paciente no solamente es el tema de la medicación, ¿no? Es el tema de ver el COVID también, no solamente es el tema de la enfermedad, ¿no? Y acá también lo dice la guía, la información del paciente implica no solamente el fármaco, manejo estilo de vida, sino también síntomas de alarma, por ejemplo, factores de riesgo que ya se los mencioné y guías de cómo se disemina el virus. Lo principal del tema de la infección es que yo, aún así, exista la vacuna, eso no evita que yo me contagie después, pero aún así yo me haya infectado y desarrollo anticuerpos, esos anticuerpos no duran toda la vida, eso hay que dejar clave a los pacientes. Entonces, ¿qué recomendación tienen que decir? Es que evitar igual, ya no podemos o no debemos la costumbre es una teoría, ¿no? Pero ¿por qué en el Perú o en Latinoamérica creo yo hay más contagios por, creo yo, la misma sociedad? La cultura, ¿no? del estar juntos, la cultura del celebrar juntos, comer, algo que me sorprendió, ¿no? Es el tema de estando en los primeros turnos, no primeros, a la mitad, ¿no? En el hospital, ¿no? Llegaba, me estaba cambiando poniendo mi EPP y al costado había una oficina y escuchaba voces y que vi que habían tres personas y directamente eran dos enfermeras y creo que un personal técnico en la noche, en once de la noche estaban cenando, pero ya eso no es un problema, ya puedo alimentarme, están haciendo sobremesa. Yo me demoré en cambiar, que será veinte minutos, media hora, porque tienes que todo un aparataje, que te tienes que poner para entrar a ver a estos pacientes, pero estaban conversando, obviamente sin mascarilla, ya habiendo terminado el cenar. Fuera del tema que estaban dentro del mismo pabellón, ojo, yo que sé que esa colega o esa persona a mi costado, que era una mesa, una mesa que hay una separación de dos metros, y estaban hablando, leyéndose, ese es el problema mayor, creo yo, tenemos que cambiar eso, esa cultura que ya no debemos celebrar en grupo, en un lugar cerrado, ahí es donde se contagia la gente, y eso transmite la infección a otras personas, incluyendo a estos pacientes que se pueden morir más, que son los hipertensos, etc. Y el otro gran punto en el tema de la prevención es que, aparte del uso de la mascarilla en todo momento, ya les dije, en un único lugar donde yo me saco la mascarilla es en casa nada más. Y el otro tema aparte de la mascarilla es el tema del lavado de manos, que tampoco hemos estado acostumbrados, yo recién me he acostumbrado ahora, antes sinceramente no lo hacía, y eso que veíamos pacientes infectados en el hospital. La prevención mínima que pueden decir es eso, es que el virus no se va a ir, que el virus mata, que se puede prevenir lavándonos las manos, usando mascarilla y teniendo, y eso es una ley, el distanciamiento social. Son dos metros, no un metro como se están diciendo acá, dos metros, lejos. Nadie te dice que no veas a una persona, pero lejos, lejos. Me quedó una duda en alguna ocasión cuando salió una noticia, bueno, no sé qué tan cierta sea, donde después que un paciente COVID que tenga un problema cardiovascular, hipertenso, se había contagiado, ya pasó la enfermedad y quedan con un tipo de secuela de alguna enfermedad cardíaca, no sé si es cierto. Hay cosas que las puedo haber visto en estos de marzo hasta ahora que estamos atendiendo pacientes con esta infección en el hospital, hay cosas que también he leído, ¿no? Entonces, lo que definitivamente les deja que tienen secuelas, los pacientes que tienen neumonía severa por COVID es pulmonar, ¿no? Tienen cicatrices, desarrollan lo que se llama bronquiectasia, fibrosis, al punto es que ya no saturan normal, ¿no? ¿A qué voy, no? Una saturación normal no sé si ustedes habrán saturado es 98, 99, ¿no? Por ciento. Un pulmón que es normal, ¿no? Que no ha tenido ninguna secuelas. Pero estos pacientes que se van de alta, ojo, ¿no? Ya pasó la neumonía, ya no necesitan oxígeno, están tranquilos, pero le tomas, le haces una tomografía y tienen cicatrices, tienen bronquiectasia, les deja secuela pulmonar y eso hace que disminuya su saturación normal. Yo diría que el promedio se va de alta con saturación en 94. Algunos se van con saturación en 95, 96, otros con, sí, algunos sí normalizan, Sobre todo con la neumonía es no severa, ¿no? Menos de la tercera parte de los pulmones. Hay otros que se van con 92, 91, pero se van tranquilos, entre comillas, pero es porque ya más no van a subir porque les hay les ha dañado el pulmón. Y el tema cardíaco que yo hago a tu pregunta es si está descrito. Obviamente yo no lo puedo ver porque eso nos lo vemos en una placa. Ni siquiera un electrocardioma no puede decirte eso, sino eso se puede ver en necropsias, ¿no? Y sí se describe que hay infiltración del virus, inflamación del virus en el tejido miocardio. ¿Que eso produzca problemas a futuro? Probablemente. Probablemente deje secuelas arritmias, tipo como si fueran un infarto. Pero el hecho de tener poco capacidad pulmonar también obviamente va a ser que afecte el pulmón. Y ojo, también hay otro problema que produce y que estaba en la gráfica, es inflamación, inflamación severa. Y ya está descrito que ¿por qué se produce aterosclerosis? Por inflamación. Estos pacientes tienen inflamación muy severa, por lo menos en promedio dos semanas a un mes. ¿A qué voy con eso? ¿A qué esa inflamación puede producir? Nuevamente no lo vamos a poder demostrar, sino hasta que se hagan más estudios, cuando pase la pandemia de geografías, de cateterismos cardíacos y se vea si estos pacientes han aumentado la casateromastosa. Al menos durante ese lapso que han estado con la infección. Entonces, definitivamente que produce un daño cardíaco, sí, sea directo por el virus o sea por la inflamación crónica, por la inflamación aguda, ocurre por una infección, pero hasta antes del COVID conocíamos que duraba una semana o dos semanas como máximo si la infección bacteriana era severa. Y en pacientes que tenían enfermedades inflamatorias crónicas, que son raras, tipo artritis reumatoide, lupus y otras enfermedades reumatológicas. Pero esta es una nueva enfermedad que tenía inflamación por medio de un mes, diría yo, si no más en algunos casos. Entonces, te da riesgo de formar placas a un paciente que ya de por sí tiene riesgo de formar placas por la edad por la hipertensión y por la dislipidemia que más del 50% de personas en el Perú tienen. Entonces, ya, si no me muero por el COVID, porque nuevamente repito, el COVID, ya lo han visto acá, mata, entonces me deja con secuelas pulmonares o inclusive muy probablemente cardíacas. A ver, Karina pregunta, un paciente que ya tuvo COVID se puede reinfectar. Responder esa pregunta es difícil. ¿Por qué? Porque todavía la enfermedad tiene ocho meses. Entonces, para que tú digas que alguien se puede reinfectar en primer lugar ya no tiene que tener anticuerpos. Ahora, efectivamente, lo que sí está descrito es que hay mutaciones, mutaciones del virus. ¿Y por qué hay mutaciones? Porque nuevamente, lo pongo el ejemplo con las bacterias. Las bacterias se matan con antibióticos. El primer antibiótico fue la penicilina. Pero ya en esta época ya la penicilina casi no sirve para matar gérmenes. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente se pone penicilina para lumbalcias, para gripes, para cosas que no son necesarias. Entonces, ¿qué han generado con eso? Resistencia. Porque las bacterias han mutado. ¿Y por qué les doy este ejemplo? Por el tema de el virus no hacen resistencia a un antibiótico o un antiviral, sino mutan. ¿Por qué? Para defenderse, entre comillas, de nuestros anticuerpos. ¿Por qué mutan? Porque no se mueren por completo. Porque uno se cura pero está transmitiendo y así y así se multiplica. Entonces, al mutar, obviamente el anticuerpo no ya va a hacer efecto en ese paciente. Pero eso no lo conocemos todavía. Y ese anticuerpo que ya todavía tiene ese paciente y que no sabemos cuánto va a durar en todas las personas. Ojo, ¿no? Porque no solamente debemos hablar de una persona o dos o diez. Vamos a hablar de miles de personas y en determinado lugar. No en un solo lugar y podemos... No debemos generalizar los resultados de nada. Por eso es que todo el mundo le hizo caso a la ivermectina o le hace caso a la ivermectina o al hidroxicloroquina. Porque, entre comillas, funciona en este sitio y entonces ya generalizo. No es así, no podemos generalizar. La metasona, cualquier corticoide, la previsión también, no solamente eleva la presión y eso desde que se inventó se sabe, sino también eleva la glucosa, efectivamente. Cuando se usó corticoides al inicio a dosis muy altas, ese nefasto audio del médico del hospital que es usar pulso de metipredisolona, veíamos glucosa de 300, 400 y los pacientes al contrario, se desmejoraban. Pero la dosis mínima que se usa ahora de 6 también puede elevar la glucosa y eso sea contraproducente para cualquier persona. Entonces, no usen tampoco de exametasona por más que se use en hospital. ¿Por qué? Porque más problemas produce a los pacientes que no tienen enfermedad severa. La exametasona solo se usa en pacientes que tienen enfermedad severa. Gracias de nuevo a todos y todas que han estado conectadas. A Bobby también que ha participado al final. Nos vemos. Cuídense.